Valparaíso. Siempre se ha dudado de la fecha exacta de la fundación de Valparaíso. La mayoría de los historiadores sostiene que fue en la década de 1530 cuando el español Juan Saavedra llegó a la bahía de Quintil y la bautizó como Valparaíso en recuerdo de una ciudad española. El nombre original del territorio era Valle del Paraíso debido a la admiración que provocaban los encantos naturales de la región a los visitantes que provenían de otras latitudes como ingleses, alemanes, franceses o yugoslavos además de españoles. Gracias a su historia, su arquitectura, su diversidad cultural la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad el 2 de julio de 2013. En la actualidad es la capital legislativa de Chile además de ser sede de cuatro universidades tradicionales en el sentido turístico. Es considerada la joya del Pacífico. Gracias. 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 Gracias.